¿Cómo maneja usted el tema de la autoestima en los jugadores antes de cada encuentro? La autoestima o la motivación, no son variables que se trabajan como puntualmente previo al partido, sino que tú tienes que tener eso trabajado ya para, eso es como la preparación física que no la puedes trabajar la semana antes, o el tipo llegó preparado físicamente o no va a tapar el partido, tú terminas de puntualizar cosas allí. Entonces la autoestima del jugador venezolano viene creciendo mucho y muy bien porque probablemente no hayan venezolanos en estos 15 años que puedan decir que han superado tantas cosas como los futbolistas venezolanos. Entonces si tú agarras a Juan Arango, que cuando Arango en el 99 jugaba en segunda división venezolana y no había un solo venezolano jugando en una liga grande del mundial que ha jugado en todas las ligas importantes y ha marcado goles al Real Madrid y ha sido nombrado el mejor jugador de su equipo en Alemania y ha sido capitán de la selección y ya va por 115 partidos. Entonces la autoestima la tiene trabajada por su carrera, por su trayectoria. Entonces allí creo que hay una historia que ellos comparten que es el trabajo que hay que hacer realmente. ¿Cree usted que hay chance para ver a la Dominotinta en Brasil? Sí, claro, claro. Nosotros estamos todavía dentro de las cuentas que necesitamos para poder... Ahora lo único malo es que no dependemos 100% de nosotros, que hasta hace dos jornadas sí, pero nosotros tenemos una proporción de cada tres partidos, ganamos uno, empatamos uno y perdemos uno. Nosotros en este momento tenemos cuatro ganados, cuatro empatados y cinco perdidos. Si nosotros terminamos haciendo los seis ganados, cinco empatados, cinco perdidos, estamos adentro. Entonces creemos que sí, que estamos... Y el calendario para nosotros es muy duro, pero hay algunos de nuestros rivales directos que lo tienen un poco más duro.